¡Vamos! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Ahora! ¡Chumanitas Reyes! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy riendo, estoy cantando ¿Quién me va a creer que tengo penas? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy riendo, estoy cantando ¿Quién me va a creer que estoy confiendo? Tengo el corazón hecho pedazo Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amo quiere dejarte Tengo el corazón hecho pedazo Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando Se habré enamorado de una chichilla Si él quiere alejarse, tengo que aceptar No vuelvo a obligarlo Que se quede aquí, lo encuentro cambiando Y a una vez igual, por eso pues mejor Que le vaya bien Si él quiere alejarse, tengo que aceptar Y a una vez igual, por eso pues mejor Que le vaya bien Yo me emborracho mi vida Yo me emborracho mi amor Y por tu culpa Yo solo vivo tomando nada más Arriba las cervecitas señores ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! ¡Vinacheras! ¡Arriba! ¡Vinacheras! ¡Arriba! ¡Vinacheras! ¡Arriba! ¡Echale más cerveza! ¡Echale más! ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos a Argentina! Yo me emborracho, yo me emborracho mi grito Que por tu culpa yo solo vivo tomando Yo me emborracho, yo me emborracho mi grito Ay, por tu culpa yo solo vivo tomando Yo me emborracho, yo me emborracho mi grito Para quererte y no poder olvidarte ¡Echale! Yo me emborracho, yo me emborracho mi grito Para quererte y no poder olvidarte Lo que te pido, lo que te ruego mi vida Que no te rías cuando me veas borracha Lo que te pido, lo que te ruego mi vida Ay, no te rías cuando me veas borracha Tu ilusiones también me están acabando Solo por quererte y no poder olvidarte Tu ilusiones también me están acabando Solo por quererte y no poder olvidarte Tú borracho, yo borracha, buena vida pasaremos Tú romperás las botellas en las orejas de mi sueño Tú borracho, yo borracho mi grito Tú borracho, yo borracho mi grito Tú borracho mi grito, yo borracho mi grito ¡Arriba! ¡Otusco! ¡Arriba! ¡Otusco! ¡Arriba! ¡Otusco! ¡Arriba! ¡Eso! ¿Dónde está Guamachuco? ¡Arriba Guamachuco! ¡Arriba! ¡Arriba Guamachuco! ¡Arriba! ¡Arriba Guamachuco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Guamachuco! ¡Arriba! ¿De dónde sabes eso? Ayer te vi, parada en esa esquina Ahí nomás estabas, ahí dando la vuelta para arriba ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo ahí? Nada Eso mismo me vas a responder ahorita Tomando mi agüita estaba, estaba comiendo mis chisitos ¿Ibas a comer chisitos? Y las chinas, arriba Y las chinas, arriba Y las chinas, arriba Vas a ver, vas a ver, chonito, vamos Vamos a ganar el bus, chonito, ¿ok? ¡Fuerte! ¡Díselo, díselo! Ayer te vi No era yo Barada en esa esquina, sacándome la vuelta No era yo, jamás, hermano Ayer te vi Parado en la esquina Con esa sinvergüenza Y yo pasé Casi así mirarte Para no darte Mucha importancia Y yo pasé Casi así mirarte Para no darte Tanta importancia Sigues igual Ya tienes tu camino Tus pasos son los mismos Es el Luis Díaz, el Luis Díaz El Luis Díaz es Sigues igual El Luis Díaz Ya tienes tu camino Tus pasos son los mismos Gracias te doy Por tus enseñanzas Ahora soy mujer De mucha experiencia Gracias te doy Por tus enseñanzas Ahora soy mujer De mucha experiencia Ya no quiero tu cariño Porque tú me has engañado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has engañado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Mentidosos como tú Para que quiero Así solterita Me gozo mejor Y las chelas Arriba Y las chelas Arriba Y las chelas Arriba A las inversiones Muevelo, muevelo Muevelo Muevelo, muevelo Gózalo Gózalo, gózalo, gózalo Eso sí David Record Eso sí En cuidar mi vida Yo quisiera A los filos de un cuchillo ¿Dónde está la mancha Más alegre de esta noche? Arriba La mancha Más alegre Quiero ver, quiero ver ¿Dónde está la mancha Más pilas de la noche? Por aquí o por aquí Y la mancha Más alegre Y la mancha Más alegre Y la mancha Más alegre Por aquí lo encuentro yo Entregar mi vida Quisiera A los filos de un cuchillo Entregar mi vida Quisiera A los filos de un cuchillo A ver si de esa manera Se acaba mi existencia A ver si de esa manera Se acaba mi existencia Que triste había sido un paisanito Separarme yo contigo Que triste había sido un paisanito Separarnos de un solo nido Jamás pensaba un chulito Separarme yo contigo Jamás pensaba un chulito Jamás pensaba un chulito Jamás pensaba un chulito Separarme yo contigo Que buena volada viste En busca de una mejor No dudo que has encontrado Quien te pate mejor Eso sí Que buena volada viste En busca de una mejor No dudo que has encontrado Quien te pate mejor